hola chicas pues aquí trayéndoles un nuevo videito aquí su amigo divo neos espero que se encuentren muy bien y en esta ocasión les traigo un diseño con la técnica de acrigel a mi manera espero que les guste la técnica va a ser en las cuatro uñas espero que les guste la forma en que yo la realizo y la verdad queda muy padre solamente no es muy fuerte pero si queda muy padre recuerden que no soy un profesional en esto de las uñas acrílicas pero yo trato de mostrarles lo que voy aprendiendo poco a poco día a día y lo que voy haciendo de nuevo y las técnicas que voy poniendo en práctica pues bueno les mostré los dos colores que es el ciruela y el negro y este es el y este es el gel constructor de este mc es para la ampara v o el lidi o si tienes las dos pues mejor bueno aquí las uñas en medias raritas es porque yo las limé un poco pero aquí vamos a estar humedeciendo la base para empezar a aplicar el acrílico cristalino ya que en este caso son cristalinas totalmente hoy por este fue como en esta época por este frío el acrílico se empieza como a cristalizar si la casa no está lo suficientemente con una temperatura media se cristalizar las el acrílico se tiende a cristalizar mucho pero este pues no pasa nada solamente hay que aplicar lo mejor que podamos y pues aquí aplique la primer perla en el área de peralte para darle soporte a esta uña ya que van a ser en con este acrílico cristalino quise empezar en esa área para darle el soporte necesario la altura necesaria al área de peralte recuerden que esa área debe de tener su refuerzo chicas porque ahí es donde se une el tip con la uña natural yo sé que varias personas no lo hacen he visto vídeos y no lo hacen y eso es no es que esté mal a lo mejor si te van a durar las uñas a lo mejor no pero tienes un poquito más de riesgo en que se te truena la uña pues se te va a quebrar de esa de ese lado pues bueno aquí vamos a estar aplicando la siguiente perla aquí en área de cutícula sellamos con punta como les enseñe en el vídeo anterior y aquí solamente la vamos a difuminar ligeramente hacia punta para que nuestro acrílico quede uniforme uniforme y ya el momento de estar limando no estar limando mucho no estar perdiendo mucho tiempo en eso en ese paso aquí te enseño la siguiente manera de que yo lo hago lo hago desde área cutícula voy sellando área cutícula llevándola de lado a lado y después difuminó muy bien hacia punta después vamos a poner otra perla en el área de peralte puesto que les digo que aquí en esta zona es donde tenemos que tener mucho cuidado al dejar el soporte necesario para no sufrir de alguna quebradura ya que si fueran con uña escultural te puedes levantar hasta tu uña natural aquí proseguimos en la manera de cómo es que yo limo limo primero faldones como siempre después le doy lineamiento a los laterales recuerda que depende de la figura o depende del estilo de punta que tú tengas vas a acomodar acomodar la lima y ya después aquí terminando con una limada envolvente en toda la superficie de la uña para dar estructura a la misma vamos a terminar ya después con la pulida que esto lo hago solamente con el buffer de fantasy neos en esta ocasión porque es el único que tengo aquí les muestro el peralte de las uñas como quedaron y no tuve que limar casi nada ustedes pudieron ver aquí el vídeo si va adelantado pero no no se adelanta mucho mucho casi mis vídeos banal a lo que es el tiempo real bueno aquí les muestro este pincel de tercera dimensión que lo voy a estar utilizando para aplicar lo que es el gel lo voy a estar utilizando ya para eso no lo va a utilizar para la tercera dimensión y aquí vamos a agarrar una bolita de gel de construcción y la vamos a aplicar en el dedo en todos los dedos perdón pero aquí estamos empezando con el dedo meñique hay que asegurarnos de cubrir bien la uña con este gel de construcción ya que con este antes de meter a lámpara lo vamos a sumergir en el acrílico acrílico de color de tu preferencia no que no les dé miedo aquí como se pueden ver el gel se ve así como si hubiera quedado rayado o mal puesto no 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 queda mal puesto este gel se se auto nivela solo es el la característica que tienen los geles con de construcción que se auto nivela solos o sea tú lo puedes dejar así como muy así como lo estás viendo aquí que se ve así esparramado para todos lados como que se ve con rayitas y todo pero tú lo dejas un minuto o menos de medio o medio minuto perdón y se auto nivela solo aquí como pueden ver ya había puesto dos bolitas de las que me sobraron de los otros dedos y pues no hay que desperdiciar nada verdad hay que usarlo todo muy bien y pues yo no desperdicio nada lo puse en este dedo y aquí como pueden ver lo estoy esté embarrando o aplicando más bien en toda la uña muy muy bien que es que cubra todas las uñas de lado a lado en cutícula en zona de punta que cura muy bien pues para poder hacer este este efecto lo mejor que se pueda esta técnica más bien no me gustó mucho la técnica me gustó el resultado como me quedó pero no me gustó mucho hacerla no la voy a volver a hacer es el último vídeo que van a ver cómo es de este estilo y pues aquí estamos sumergiendo el dedo como pueden ver vamos a agarrar un empujador de cutícula y aquí lo vamos a estar despolvoreando o espolvoreando en toda la uña le vamos a dar sus golpecitos vamos a tratar de cubrir la uña lo mejor posible y así le vamos a estar haciendo con los demás dedos solamente que en algunos va a ser este color y en otros dos va a ser el color negro aquí como pueden ver lo estoy despolvoreando lo mejor posible después de esto de espolvorear o de hacer esta primera parte aquí recuerden que todavía no curo el gel todavía no lo curo lo estoy metiendo así sin curar aquí ya puse en una uña el acrílico negro y aquí proseguimos a ponerlo en el dedo del anillo hay que despolvorear lo bien lo mejor que podamos no tampoco o sea sí sí hay que dejarlo bien mejor sí entonces aquí lo espolvoreamos lo mejor que podamos que cubra bien la uña quitamos excesos y lo metemos a lámpara así como lo pueden ver aquí aquí ya lo metí ya sacudí con un cepillo el exceso de acrílico y de nuez otra vez ponemos el gel constructor lo difuminamos muy bien hacia punta laterales falto no bueno faldones pues también para que no se nos vaya a craquelar que quede uniforme el gel y esto lo vamos a estar repitiendo esta va a ser la segunda vez que lo vamos a meter y la última como pueden ver quedan medio transparentoso con la primera aplicación pero ya con la segunda ya cubre muy bien bueno vamos a hacer lo mismo en las uñas como les iba diciendo aplicar el gel después lo vamos a sumergir en el acrílico y creo que vamos a estar decorando las uñas muy simples pero creo que la decoración la verdad no se los mostré yo pensé que lo que estaba grabando la cámara pero la tenían pausa chicas y no la no les grabé solamente la decoración del dedo del anillo pero pues es muy simple la decoración ustedes ahorita la van a ver y este no se van a perder de nada aquí solamente estamos haciendo la misma técnica meter al vasito del acrílico negro despolvoreamos muy bien la uña para que la cubra perfectamente bien y también les quiero dar muchas gracias por todas las que están suscribiendo todas las que ya se suscribieron todas las que me acompañan aquí dejándome sus lindos comentarios todas estén las que las sí pues todas las personas que me ven que me hacen sus comentarios que comparten mis vídeos porque he visto que varios comparten mis vídeos gracias gracias por compartir mis vídeos y este yo les mando muchas miles miles y miles de bendiciones por ser tan bellas para este canal y para ustedes bueno yo aquí mientras pueda les voy a traer más vídeos más diseños en lo que les pueda ayudar aquí en acerca del tema de las uñas y pues bueno aquí hasta la decoración solamente vea aquí solamente lo que se grabó es esta piedrita con la que estaba batallando un poquito solamente en acomodarla para que quedara derecha y después aquí miren ya se vieron las tres piedritas y la piedrita en cada una de las otras uñas en el área de sonrisa después les paso a mostrar lo que es el gel con el que vamos a dar el finalizado la verdad si me gustaron las uñas no se me hicieron tan feas no son las mejores que yo haya hecho estas y las del año nuevo de las copitas se dan un tiro en lo feo pero pues esperando bueno no es tan feas esperando que a ustedes les guste que agarren lo que les sirva lo de la técnica que solamente lo que les sirva agarren déjame tu like tu comentario dime que te pareció este diseño que le quitarías o que le pondrías y déjame tus peticiones aquí o una sugerencia de que diseño quieres ver en mi canal en el próximo vídeo que yo lo estaré viendo antes de hacerlo y trataré de de subir un diseño de los que ustedes me pidan pues bueno y aquí vamos a terminar solamente ponemos el gel finalizador metemos y curamos la lámpara por 60 segundos y zas este es el resultado final esperando que les haya gustado yo sé que no son no son las mejores que les he mostrado pero pues si te gustó déjame un like suscríbete al canal y clique a la campanita de notificaciones para que te lleguen mis vídeos cada vez que yo suba uno de ellos pues bueno yo soy tu amigo divoneros recuerda vivir para soñar y crear para inspirar adiós chayito valdez adiós chayito valdez adiós chayito estas